mis patitos hermosos y suculentos son bienvenidos a un nuevo pato pato te estas equivocando de canal ah no es pato fail este no no mis patitos hermosos y suculentos son bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video carajo y amigos es que extrañaba mucho este canal y que mejor que regresar un video muy especial para mi y es que chicos no puedo creerlo no puedo creerlo mas de un millon de personitas en este canal y no solo eso tambien mas de un millon de personitas en mi otro canal es que amigos ustedes son lo maximo y es que a ver chicos he vivido momentos muy geniales en toda mi vida pero lo que acabo de vivir fue un momento epico porque chicos llegamos al millon de suscriptores en mis dos canales el mismo dia y casi a la misma hora osea la diferencia fueron minutos fueron minutos no puedo creerlo amigos para quienes no me siguen en instagram y no vivieron ese momento aqui se los dejo vamos a actualizar amigos vamos a ver si llegamos como actualizar canal del pato y... ¡Ay! Subieron 70 Vamos con este A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Aaaaaah! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Amigos, vamos a ver si ya superamos o ya llegamos a el millón en el canal del Pato Y... ¡Aaaaaah! ¡Ya llegamos! ¡Un dos canales! ¡Aaaaaah! ¡Alba! ¡Un millón! ¡Un dos canales! ¡Uh! ¡Uh! Eso es para alguien que por supuesto conoces El canal del Pato, claro, lo ves día y noche Es un alien suculento, otra meta cumplió Pues ahora festejamos que al millón ya llegó Momentos difíciles, claro que pasó Pero no se dejó caer y con esfuerzo siguió En su persona es un ejemplo a seguir Y como youtuber siempre te hará reír Botón de plata y oro, claro que ya está Diamante, algún día sabemos llegará Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes Familia Patuna sobre todo estará presente Con Andy las locuras, claro, vuelan Jalapa en el mapa con un alien, claro, cuentan Venciste barreras, tú con todo puedes Y familia Patuna siempre estará presente Pato, por fin, llegamos al millón No faltó nada, siempre hubo diversión La familia Patuna creció y bastante Solo queda decir muchas felicidades Un millón de patos siempre respaldando Creciendo mucho junto al Team Taco Pato, Andy, Marian y también Marito Juntos los directos son más que hinchidos Variidad en el canal, solo entra en internet Y pa' videojuegos se trae ya a PatoFate Horas de diversión con grandes historias Yuri, yo y claro, ya vienen las parodias Con los chistes no pararás de reír Con solo poner play, tú ya nos haces felices Este rap es para ti, espero te guste la canción Pato, grande, festejamos, llegaste al millón Pato, por fin Amigos, es que, qué hermosas palabras, en serio Quiero agradecerle mucho a LS Ya saben que en la descripción les dejo su canal Por si quieren ir a escuchar el rap completo Porque está muy, muy genial Y la verdad yo lo agradezco muchísimo Y también agradezco muchísimo a todas las personitas Que me hicieron un dibujo Yo los estuve publicando en Instagram Y la verdad es que estuve pensando Cómo hacer un especial a un millón de suscriptores Saben que soy malísima para hacer especiales Y eso porque, no sé por qué Pero es un momento que solo se vive una vez Tu primer millón de suscriptores Así que decidí quitarme la ropa en este video No, 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 tranquila, tranquila Pero, no, 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 es para el otro ¿Qué otro? El, la... Ah, ya, 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 ya El otro, el otro El otro, donde sí me quito la ropa Sí, sí No, no es cierto a mí Así que como agradecimiento He decidido crear un número de... Bueno, no, no creé yo el número de teléfono, ¿verdad? Pero he decidido hacer un número Para la familia Patuna Aquí está nuevecito No lo he abierto Vamos a abrirlo de una vez Miren, listo No, pues no, lo abrí mal Olvídalo, amigos Es que hasta para hacer mis especiales hermosos Soy un fail No puedo creerlo Aquí está, amigos El número seleccionado Y lo vamos a insertar a otro teléfono Que tengo por aquí Miren, aquí está mi teléfono Pero bravo, Pato No cargaste el teléfono Bravo, Pato Es que no puedo creerlo, Pato No, no No tengo batería Ok, voy a cargarlo Y ahorita regresamos Y listo, amigos Ya tenemos Número de teléfono Para la familia Patuna Y es que esto Esto no sé cómo vaya a salir La verdad, tengo mucho miedo Apenas voy a crear un WhatsApp Así que vamos a hacer Todo este relajo Ay, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? Ni siquiera yo me lo sé No Estoy creando mi WhatsApp Y me está pidiendo Una foto de perfil Así que voy a hacerla En este momento, chicos Ay, como que necesito Unos cuatro filtritos, ¿no? A ver, aguanten Pues nada, chicos Ya está listo el número Para ser usado Y para que ustedes me agreguen Así que es momento De publicarlo En mis redes sociales Vamos a ver qué sucede De verdad, les agradezco Mucho, mucho, mucho Todo el apoyo que me han dado Y estamos festejando El millón de suscriptores En ambos canales La verdad es que A mí me pone demasiado feliz ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! Vamos a publicar el número Chicos, estamos grabando Un video para el canal del Pato Y vamos a hacer llamadas Bueno, no vamos a hacer llamadas Vamos a poner mi número Y vamos a responder las llamadas Ahora sí Lo hemos publicado Y pues nada Vamos a esperar Vamos a ver si me llaman Vamos a ver si... No sé Vamos a ver Y ahorita nadie me llama, Andy ¿Qué es eso? No No, llávenme, por favor No quiero contestarles Tengo nervios, tengo nervios ¿Quién será la primera persona? ¿Quién será la primera persona, amigos? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Quiénitas aquí a tu ser? Pásale, Andy, pásale, pásale Hola Saluda a todos, salúdalos, salúdalos Hola, hola Mis dedos Tus dedos llenos de chetos Amigos, nadie me llama Oh, no se publicó la historia ¡Qué fail! Amigos, no puedo ser más fail En serio, no puedo ser más fail No puedo ser más fail No se publicó Ahí está, ya se está publicando Ya se está publicando No, pues espérate Ni siquiera la han visto ¡Qué fail! Ay, por eso no me han llamado No se publicó la historia, Andy Listo, ahora sí ya se publicó Amigos, está entrando la primer llamada Vamos a responder ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien No, por Dios, creí que nadie me iba a llamar Ah, no, va Eres la primer llamada Ahí está, Andy ¡Hola! 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 Estamos festejando el millón de suscriptores ¡Qué felicidades, Pato! ¡Gracias! Muchas gracias De hecho, vas a salir en el video ¿Quieres mandar un saludito suculento? Sí, saludo a todos los que me vean Pero no, no, nadie te ve Te van a escuchar Saludo a todos los que me escuchan ¡Ay, muchas gracias! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jocelyn Jocelyn, perfecto, Jocelyn ¡Jocelyn! Un saludito para Jocelyn Y muchas gracias por haber llamado ¡Gracias, Pato! Amigos, ya me están llamando más personas Y no sé, tengo nervios Vamos a contestar este Vamos a contestar este ¿Bueno? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por haber llamado Estamos aquí grabando un video Para celebrar el millón de suscriptores ¡Ay, no me la creo! ¿De dónde eres? De Veracruz, de Acayuca ¡Uh! De Veracruz, yeah ¡Ay! ¡Qué bonita! Estoy haciendo un corazón con las manos Porque estamos grabando el video Está saliendo en el video ¿Quieres mandar un saludito? ¡Ay, sí, sí, sí! ¿A quién quieres mandar un saludito? Bueno, un saludito para... Espero que mi hermana ve este video Así que un saludito para mi hermana Que si estás viendo esto Este... Ahí se muerió ¡Admíralo! No, pues muchas gracias por haber llamado Te mando un saludote, ¿vale? ¡Ay! Muchas gracias Gracias, gracias, gracias ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bonita! ¿Cómo estás? ¡Hola, papá! Yo muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien No te podía escuchar Porque está... Como si me están entrando de tres llamadas Al mismo tiempo Entonces Se me frustró Sí, pensé que no iban a poder entrar Pero aquí estoy Así que felicidades por tu millón de suscriptores ¡Gracias! Muchas gracias por haber llamado Gracias a ti por contestar Porque ya sé que somos muchos Que estamos intentando llamar Quiero primero Mandarle saludos a toda la familia Fortuna La que ha estado desde hace mucho tiempo Y la que se unió ahorita Porque gracias a todos nosotros Tú puedes lograr esto Y espero que puedas lograr muchísimo más Muchas gracias, gracias Te lo agradeces, Fato En segundo Espero que no sea tonto Pero puedo contarte un chiste Un chiste A ver, a ver Nos quieren contar un chiste, amigos A ver, vamos a escucharlo Ok Ok ¿Cómo se dice espejo en chino? Espejo en chino ¿Cómo? Ahí estoy yo Ahí estoy yo Estuvo genial De que se casan Y por eso aquí se buscaron De inmediato ¡Qué chido! Gracias Gracias Te puedes mandar un saludo con mi nombre Me llamo Brittany Vale, amigos Estamos aquí saludando a Brittany Estamos hablando con ella Muchas gracias por ser parte de la familia Fortuna Y vamos a contestar otra llamadita Vamos a ver qué sucede ¿Bueno? Soy yo, Santi Soy tu fan ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu historia? Oh, por Dios Muchas gracias por haber llamado Gracias, gracias Sí Hola Soy muy fan tuyo Te amo mucho a tus videos Muchas gracias A ver Aquí viene la pregunta del millón ¿Cuál es tu canal favorito? ¿El canal del pato o pato fail? Pato fail Oh Bien, 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 bien Muchas gracias Soy muy fan tuyo Gracias Te mando un saludito, Santi Y espero que siga siendo parte de esta hermosa familia Amigos Es que A ver ¿Votaron por pato fail en el canal del pato? Muy buena, muy buena Ustedes que están viendo este video en los comentarios Me tienen que poner ¿Cuál es su canal favorito? Si el canal del pato o pato fail Vamos a contestar la siguiente llamada, amigos Hola Hola, pato Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Desde dónde nos llamas? De Acapulco, Guerrero ¡Guau! Acapulco Muy hermoso lugar Ay, muchas gracias por llamar ¿Cuál es tu nombre? Suceso, Alonso Parra Estamos aquí grabando un video para festejar el millón de suscriptores ¿Quieres mandar un saludito? Sí Eh, le quiero mandar un saludo a Brian Alonso Parra Perfecto Pues muchos saluditos y muchas gracias por llamar Vamos a contestar la siguiente llamada ¿Bueno? Bueno, ¿tú no hablas? Eh, ¿con quién gusta hablar? No, no es cierto ¡Soy pato! ¡Soy pato! ¡Soy pato! ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Aquí Platicando con la familia Patuna Estamos festejando el millón de suscriptores Y pues aquí Estamos respondiendo A la mayoría que se pueda, ¿verdad? Porque pues no a todo se va a poder Pero Pero aquí Disfrutando esto Muy hermoso ¿De dónde nos llamas? De México De Jalisco ¡Guau! De Jalisco ¡Qué genial! Muchas gracias Un saludote hasta Jalisco Y gracias por ser parte de esta familia No puedo ir para allá Ah, bueno Aquí te esperamos, ¿eh? ¡Ay, qué curioso! ¡Ay, muchas gracias! Oye, oye, tengo una pregunta Antes de que te vayas ¿Conoces mis dos canales? Sí, Pato Fail Y el canal de Pato Ah, va, va A ver, aquí viene la pregunta del millón ¿Cuál te gusta más? ¿El canal del Pato o Pato Fail? ¡Ay, no sé! Los dos son buenos Si por ti uno tuviera que seguir viviendo ¿Cuál, cuál eliges? Creo que el canal del Pato No sé por qué Pero creo que Ojalá llegue rápido a tu placer ¡Ay, muchas gracias! ¡Saludos! Dile Andy que la amo también a ella Aquí está Andy A ver, dice que te ama ¡Hola! Gracias Adiós ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Se me está acabando la batería del celular! ¡No puedo creerlo! Se había cargado al 60% Y en este ratito Tiene 31% De todos los mensajes Y cosas suculentas Que me están mandando ¡Muchas gracias, amigos! Yo se los agradezco un montón ¡Gracias! Es hermoso hablar con ustedes Siempre lo he dicho La voy a dejar aquí permanente ¿Te vas a cansar? No, me canso ¿Te vas a cansar? ¡Ay, ya me cansé! Chicos, Andy está haciendo un corazón de fondo Yo no soy Andy Si hay un fondo negro Y solo un corazón Ah, perdón Hay un fondo negro ahí atrás Que no es Andy O sea que si yo le pego al fondo No hay No le duele Pero si es un fondo A los fondos no les duele ¡Ah! Vamos a hacer otra llamadita Mira, aquí está otra Aquí está otra ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Tamales? ¿Tamales? ¿Delote y de chile? ¿De cuál quiere? Pues... Me he dado de mole, por favor Pero no tengo de mole Le acabo de decir Que tengo de chile y de elote ¿O de quién es? ¿Cómo estás? Gracias por llamar Hola Hola ¿Cómo te llamas? Ah, Moisés Ah, Moisés Qué bueno Muchas gracias por llamar De verdad Pensé que no contestaría Aquí andamos tratando De contestar pues A varias personitas suculentas Pero luego entran De tres llamadas Y está difícil Muchas gracias Estamos grabando un video Para festejar el millón ¿Quieres mandar algún saludo? A dos personas La verdad A ver, a ver Suéltalas, suéltalas A una que yo la pudo Coneco ¿Coneco? Sí, sí, sí Cuando vea este video Pues me gustaría Mandarle un saludo Ah, bueno, bueno A Coneco ¿Y a quién más? Porque eran dos, ¿no? Ia Ah, y a Ian No, pues muchas gracias Gracias Uf, de verdad Estoy, no sé Emocionado Ay, muchas gracias Oye ¿Y de dónde nos llamas? De Chiapas Ah, de Chiapas Qué genial Espero un día poder ir por allá No he ido a Chiapas No, muchas gracias En serio, de verdad Pensé que no contestaría La llamada Ay, muchas gracias Gracias Saluditos Amigos, tengo una preocupación A la anterior personita Me dijo que quería Tamales de mole Pero No tengo ¿Qué te pasa? Ay, ya se mató Un tamal Genial Vamos con la siguiente llamadita Hola Bueno ¿Eres Pato? No No, no es cierto Sí, sí Soy Pato Iba a decir un chiste Pero se me fue la onda Sí, sí Soy Pato Estoy muy nervioso Ay, no Yo también Mira, a mí también Me entran los nervios Iba a decir un chiste Y se me olvidó ¿Cuántas llamadas has recibido ahora pues? Ah, un montón Luego se traban Y a veces puedo contestar unas y otras entran Es que nos da el Tabasco Ah, Tabasco ¡Guau! ¡Qué genial! Muchas gracias Un saludote por allá Vale Muchos saludos Muchas gracias por llamar Tengo nervios a morir ¿Quieres mandar un saludito? Mmm, a este de Andy Gracias, gracias Y para vino ¿Y para quién? Para vino el gatito Ah, para vino Ay, de hecho no está aquí Aquí estamos los dos Ah, no, sí está aquí Muchas gracias Chicos, están llegando un montón de llamadas Miren, a ver A lo lejos se puede ver que están llegando un montón Y de mensajes y cosas hermosas Y yo espero poder contestarle a algunas personitas Me está quedando 21% de batería No puedo creerlo Vamos a contestar otra, otra, otra ¿Bueno? ¡Hola! ¡Hola! ¿Esto es el Pato? ¡Sí! ¡Soy Pato! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué gente? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Aquí, este Contestando llamaditos y todo Es muy genial Muchas gracias por llamar Sí, nada Ahorita que vimos la publicación Ya nosotros se estábamos gritando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Pues muchas gracias Gracias por Formar parte de este video Porque pues estoy grabando un video Para festejar el millón Y estoy contestándoles a ustedes Y me pone muy feliz ¡Felicidades por el millón! ¡Ay! Muchas gracias Gracias Te mando un saludote enorme Chicos, de verdad que esto es increíble Es hermoso A mí me encanta estar contestando De sus llamaditas Está entrando nueva llamadita Miren, está entrando nueva llamadita Vamos a ver ¿Bueno? Hola ¿Hola? Sí, sí, soy Pato ¿No eres tú, verdad? Sí Dios mío, Jesucristo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Ay, estoy bien Güey No No, gracias a ti que no respondiste La neta, no Yo estaba aprendiendo Yo estoy esperando Tú ya ya vas aprendiendo la fe De que yo era de Pato Pero no No Lo manifesté con mucho Pero no No, no No, no Ponlo en el video, por favor Porque lo voy a descargar Y lo voy a tener como recuerdo Ay, muchas gracias Gracias, Luis No, por favor, por favor Si quieres mandar un saludito Aquí se va a quedar Una amiga mía También me meto tu video Se llama Yzube Y leo Ok Hola, Yluve Te mando un saludo muy suculento Y aquí estamos hablando ¿Cómo te llamas? Ni siquiera te pregunté tu nombre Por los nervios Sí, gracias Porque me llamo así ¿Cómo ves? Aquí estamos hablando con Alex Y pues muchas gracias Por contestar Alex, te mando también Un saludo muy grande a ti Y un abrazo Muchas, muchas gracias Gracias Es que te amamos, Pato La reza, te amamos Muchas gracias Gracias por formar parte De esta familia Patuna suculenta Me queda 5% de batería La batería se está bajando Pero así Increíblemente ¿Hola? ¿Pato? Sí, soy Pato ¿Cómo estás? ¿Hola? Estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? ¿Sigues ahí? No, yo te quiero saber que sí me contestaste Muchas gracias por llamar Gracias por contestarme No, no, a ti A ti Gracias por apoyarme Ver mis videos Y todo Mari Carmen Muchas gracias por apoyarme Me dices un regalo de cumpleaños adelantado ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de enero Pues muchas felicidades Y está saliendo aquí en el video del canal de El Pato Así que en los comentarios Si estás viendo este video Tienen que ponerle muchas felicidades Mari Carmen Para festejarle su cumpleaños Porque el video sale mañana Te mando un abrazote Y feliz cumpleaños Espero que la pases muy bonito Gracias Pues amigos Mi batería acaba de morir Así que voy a dejar que cargue tantito mi celular Y seguiré respondiendo algunas llamadas Y algunos mensajitos Así que si tú estás viendo este video En la descripción te dejo mi número Para que me agregues Y pues seas parte del teléfono Gigantes de la familia Patuna Porque este teléfono O bueno, este número de teléfono Pues es para todos ustedes Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Serán divertidos Voy a intentar contestarle a más personitas Porque de verdad Todo esto Todo esto Es gracias a ustedes Y a mí me encanta De verdad Yo espero conocerlos algún día en persona Pues nada chicos Ahora sí me despido Si te gustó mucho este video No olvides dejar tu suculenta manita arriba Y compartir este video con todos tus amigos De verdad Muchas gracias por ser parte de esta suculenta familia Estoy muy feliz Porque estamos festejando El millón de suscriptores Muchas gracias a todos chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video ¡Cuak! ¡Y chao! Ahora vamos a seguir contestando Llamada Bueno primero dejaré que cargue mi celular ¿Verdad? Pero ¡Los amo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!